Exactamente, esos son los temas de servicios de valor agregado a los cuales el usuario se suscribe a través de alguna oferta o algún tipo de mensaje en el cual le invitan a, por ejemplo, a bajarse un ringtone o a bajarse el horóscopo, ese tipo de servicios a través del cual sin que el usuario haya hecho una aprobación tácita empiezan a hacerle un descuento permanente de su crédito mientras él no haga una solicitud de corte de este tipo de servicios. Pero como no hay una aceptación tácita, consideramos que no es válido que vayan haciéndole un descuento de su crédito sin una autorización expresa. El día lunes, martes y miércoles le va a llegar a cada celular una pregunta en la que se le hace la consulta si desea seguir continuando recibiendo el servicio de valor agregado y el usuario responde sí o no, si es sí va a continuar recibiendo y si es no el operador inmediatamente deja de enviarle este tipo de mensajes.